Oh, madre del amor hermoso, ¿pero qué es esto? Dios de mi vida y el mulato, ¿cómo está el mulato? Menuda pierna, ah no, 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 si no es la pierna, pero qué barbaridad Dios mío, ¿pero dónde salen estos hombres? ¿Dónde vienen sus teléfonos? Madre mía. Pase, pase don Ernesto, Marina ya estoy en casa. No grites, estoy sola. Hola, buenas tardes, milagros, ¿cómo está? Más mayor de lo que quisiera y muerta del asco, porque hoy tampoco me ha tocado la primitiva y claro, voy a tener que seguir viviendo con el tarao de mi yerno. ¡Bruja! ¡Capullo! Bueno, si lo llego a saber no pregunto, claro. Don Ernesto, ¿de verdad que usted se ha enamorado de esto? Pero bueno, vamos a ver, ¿no se enamoró Michael Jackson de Elizabeth Taylor? Sí, y Dino de Marujita Dino. Pues entonces, bueno, que Roberto, le has dado ya la carta a tu suegra, ¿eh? Pero si la acabamos de escribir. Ay, madres, es que estoy muy nervioso, muy nervioso. Oye, le gustaré, no me rechazará. Y dale, que no le va a rechazar. ¿Cómo estás tan seguro? Porque está desesperada. Mi suegra liga menos que el chofer del papa. ¡Hombre, Roberto! ¡Oh, que sí! Mire, Don Ernesto, si le manda cartas de amor a Rapel, a Paco Porras, a Leonardo Dantes y hasta al Orfeón de Nostiarra. Bueno, mira, lo que vamos a hacer es una cosa. Yo me voy a bajar al bar a tomar una cerveza. Tú, mientras tanto, le das la carta. Y luego yo subo y tú me dices lo que te ha dicho, ¿eh? ¿Pero por qué no se lo dice usted directamente? No, 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 no. Ya sabes que cuando me pongo tan nervioso, se me humedece el bigote, se me seca la boca y me salen unas voceras blancas espantosas. ¡Qué asco! ¿Cómo has dicho? No, 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 que nada, que mejor se la doy yo. Bueno, va. Roberto, si esto sale bien, te asciendo a contable. Sí, ya soy contable. ¿Ah, sí? Sí. Pues entonces no. Muchas gracias, Don Ernesto, gracias de todas formas, gracias. O sea, joder, lo que me faltaba, hacer de Celestino con mi suegra. ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué quieres? ¿Puede venir un momentito, por favor? Ven tú, si te atreves. Joder, que le tengo una sorpresita. Y yo a ti otra. Ya. ¿Dónde está lo que más quiero de esta casa? Aquí. Me refería a ti, imbécil. Oye, Marina, te tengo que contar una cosa que no te la vas a creer, ¿verdad? Entonces no me la cuentes. ¿Quién me va a dar un masajito en los pies? No sé quién. ¿Tú? No, yo no, yo no. A ver, tú sí, tú sí. ¿Qué pasa? Yo no, yo no. Tú sí. Señora, en dos minutos nos vemos en su dormitorio. Más quisieras. Qué asco la tengo. Marina, tu marido acaba de hacerme proposiciones deshonestas. Pues no sabes la suerte que tienes. ¿Tú sabes el tiempo que llevamos sin hacer el amor? Sí, desde el 12 de abril del 2004. Mamá, ¿nos espías? No, os escucho. Anda, mira. Una carta. Y está abierta. Mamá, estoy desesperada. El otro día le esperé desnuda con una bufanda del Atleti. Llegó, me vio, gritó, ¡a la Madrid! ¿Y se durmió? A ver, ahí espera. No. Sí, sí, sí. Y ayer le dije que hiciéramos una locura y quiere cambiar el coche. No, no, no. ¿Cómo te cuento? De verdad, yo no sé lo que le pasa, mamá. Yo sí lo sé. Marina, tu marido pierde aceite. ¿Pero qué dices, mamá? Lo que oyes, que tu marido es de la otra cera. Vamos, que entiende. No te entiendo, mamá. Yo sí. Lee. ¿Qué dices? Susana. Mi capullito de Alelí. Desde que te vi comprendí que nací para ser tuyo. Sé que es una locura, pero tengo que dar rienda suelta a esta pasión que me consume. Mamá, Roberto tiene un amante. ¿Una? Mira, mira a ver quién lo firma. ¿Siempre tuyo? ¿Ernesto? Sí, hija, sí. Ernesto. Mamá, Roberto se ha liado con el jefe. Sí, sí. Pero bueno, tómatelo por buen sentido. Porque a este seguro que no le deja embarazado. Mamá, por favor, ¿eh? Mamá, por favor, que esto es muy serio. Esto es... ¿De quién es esto? Pues... Ay, por Dios. Imagínatelo. Mamá, no me lo puedo creer. Roberto es gay. No, gay no, hija mía. Es un maricón. Hola, milagros. Joder, y le trae flores. ¿Puede decirle a Roberto que estoy aquí? Sí. Hija, hija, no llores. Si a lo mejor es un rollito. No sabes que Roberto es muy pelota. La verdad es que no entiendo nada. Pero don Ernesto, ya está usted aquí. Roberto, Roberto, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Pero si no me ha dado tiempo ni a darle la carta. Ah, entonces me vuelvo al bar, claro. De eso nada. Ahora mismo se declara usted a mi suegra. Venga. ¿Quién yo? No, mi padre. ¿Y qué le digo? No sé. ¿Cómo qué? Pues, mire, vamos a practicar, ¿vale? Yo hago de milagros. Pero, Roberto, hombre, vas a hacerte todo... Eche la imaginación. Es que hay que echarle un huevo de imaginación. Bueno, pero por probar no perdemos nada, la verdad. Bueno, vamos a ver. Hola. Te he traído estas flores. Mamá, que no, que te digo que es imposible. ¡Calla! Muchas gracias. Son preciosas. Le ha llamado precios. ¡Oh, calla, tonto! En fin, la verdad es que yo quería... Venga, don Ernesto, con decisión. No se me corte. Los dos sabemos lo que quiere decirme. Ya, pero comprende que es difícil. Ya, pero el que algo quiere, algo le cuesta. Ay, estoy locamente enamorado de ti. ¡Se me está poniendo un estómago! Ve, ve cómo no era tan difícil. Efectivamente, tienes razón. Esos ojos penetrantes. Esa boca pecaminosa. ¿Eh? Ese culito respingón. ¡Ay! Cuidado con la manita, manita mala, ¿eh? Vamos, ¿eh? Ya. Que se me está a ustedes madrando. Ahora se pone flecho. Mamá, yo no puedo seguir mirando. Vamos, por Dios. Vamos a ver. O sea que lo que quieres es que vayamos más despacio, ¿no? Sí, sí. Mejor vaya un poco más despacio, porque es que mi suegra pega unos guantazos. Bueno, bueno, Roberto. Venga, llama a tu suegra ya. Vamos a ver. Que estoy lanzado, de verdad que sí. Sí, sí, sí. Pero espere, espere, porque no es bueno declararse con la bragueta abierta. Con la bragueta. ¡Uy! Es verdad. Sí. Que... Vaya por Dios. ¿Qué pasa? Que se ha atascado. No fastidio. A ver, a ver, a ver. Un momentito, un momento. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, don Ernesto. Déjeme a mí, ¿vale? Déjeme a mí. Te dejo, pero con cariño, ¿eh? Vale, vale. No vayas a ver. Vamos a ver. Venga. Nada, tiene usted razón, se ha atascado. ¿Ya? Nada. Nada, no hay manera, no hay manera. ¿Pero qué ha hecho? Yo nada, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Anda, déjame a mí. No, 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 no. Espere, espere. Usted sujete el pantalón que yo se la subo. Bueno, venga. A ver. Sujete fuerte, ¿vale? Ahora, tira. Vamos. Bueno, que sube o no sube. Nada. Ni para arriba, ni para abajo. Coño, pues tira fuerte, porque tiene que subir. No, no, sí, tiene que subir, porque si no sube no hacemos nada. Espere un momento, que voy a probar por detrás. Vale, vale. Tira, tira, tira. ¡Ah! ¡No! ¡Roberto! ¡Oh! Hija, ¿yo qué quieres que te diga? Yo creo que está clarísimo, ¿eh? Bueno, mira, ya que estamos todos, os tenemos que dar una noticia muy importante. Bueno, yo tengo la sensación de que Marina ya sabe de lo que se trata, ¿no? Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. La verdad, no sé qué decir. Yo sí, pero mejor me lo callo. Bueno, Marina, ante todo, quiero que sepas que vengo con las mejores intenciones. No, no, si las intenciones están clarísimas. Vamos, quiero decir que voy completamente en serio. ¡Ah! O sea que no es un aquí te pillo, aquí te mato. No, 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 no. Yo por mí me casaría hoy mismo. ¡Ah! ¡Que hay boda! ¡Claro! Y se le hace ilusión por la iglesia. ¡Hombre, por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Eso! Y que os case el padre Pélez. ¡Eso! ¡Ay, pues yo esta boda no me la pierdo! ¡Pero claro, milagros! ¿Cómo se la va usted a perder, mujer? Bueno, yo todavía tengo el traje de novia. Mira, eso que nos ahorramos, pero no sé si le va a valer. ¡Ah! Que la novia es el jefe. ¡Ah! Es el jefe. No me digas, va a estar guapísimo. Con la barba y con el dedo, va a estar guapísimo. Marina, a mí lo que me gustaría es que tú fueses la madrina. ¡Hala! Encima cachondeo. ¿Eh? ¿No? Con cachondeito. Mira, Roberto, jamás pensé que fueses capaz de hacer una cosa así. Pero si lo hago por tu madre, para que sea feliz. ¡Ay, por Dios! Pero si yo estoy encantadísima. ¡Ay! ¿La has oído? Está encantadísima. Roberto, esto hay que celebrarlo. ¡Ay, por favor! Sí, pero lo celebráis en otro sitio, ¿eh? Milagros, mi amor. Venga ese beso. ¡Ah! ¿Pero qué hace? ¿Será un arroquillo? ¿Pero qué hace, señora? ¿Cómo que qué hago? El que sea tu novio no le da derecho a besarme en los morros. ¿Mi qué? ¿Su qué? No, Dios, no, mamá. Ya son prometidos. ¿Pero qué dices, Marina? Si de quien se ha enamorado don Ernesto es de tu madre. ¡Ah! ¿Qué es mis asesual? Ella... ¿Quién soy qué? Ay, yo qué sé. ¿Don Ernesto? ¿Quién? Pues... ¿Qué? Pues no se han pensado... ¿Quién? Pues no se han pensado que ustedes y yo... No tiene ninguna gracia, ¿eh? No. ¿Os habéis vuelto locas? Don Ernesto es heterosexual. ¿Pero qué dices, Roberto? A mí me gustan las mujeres. ¿Y yo qué he dicho? ¡Roberto! ¡Estar despedido! Pero... Pero no... Don Ernesto, por favor. Por el Ernesto. ¡Pero qué mochorno hoy! Y encima ayudándome a subir la cremallera. La tiene abierta todavía. Joder. Oye, que siempre tenéis que estar liándolo todo. Marina. ¿Pero cómo me he podido pensar que yo estaba liado con mi jefe? Esa es Marina, que está paranoica. ¿Pero qué dices, mamá? Si has sido tú. La culpa es tuya. Si cumplieras con mi hija cuando tienes que cumplir, no sueliría a ti. ¿Ves? ¿Ves cómo he escuchado entre atrás? Bueno, yo me he escuchado. ¡Que no disfrutáis! ¡Mañeras de la batalla! ¡Está titiando! ¡Cómo me pido el orgullo! ¡Es que era una curiosidad! ¡Cómo me lo estás diciendo! ¡M MAX! ¡CA! 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 Gracias por ver el video.